Tus ojos verdes Mirada dura Y el ajusto se pasea en la mazula Yo no soy chapo Más bien soy alto Peno bueno rubio Más no soy gabacho Soy de trabajo Y no me rajo Rolando en la tía Nigelina por un rato Bien armado Me paseo en la finiquera Más no piensen que me gusta La loquera Ahí nomás pa' que vea que no andamos a penitas Mucho menos por encimita O que no, compagüero Yo soy un joven Soy sinaloense Culiacán esa es mi cuna Está presente Para las damas Yo soy un león Pero no por lo que piensen Soy cabrón Para mis gustos Un acordeón La música en vivo Es mi diversión Palo la gana Por la música De viento Un patete Me acompaña Todo el tiempo Chico en pagüero Junto a cochera Junto a cochera He seguido agarrando La borrachera Soy de elegido Coriquilá Le habla el cachazo A Martín Pa' ruletear Mi compa Javi Es buen amigo Gordo Jason sabe Que nunca lo olvido Me retiro Voy por rumbo A Culiacán Unos días allá En el rancho No caen más Música 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 ¡Gracias!